Una nueva generación de jóvenes del Instituto de Estudios Digitales del Estado de Puebla Campus Atempan concluye sus estudios profesionales en esa casa de estudios, siendo 60 jóvenes los que recientemente terminaron la licenciatura en Derecho, de los cuales 17 de Sistema Sabatino recibirán el reconocimiento de sus familiares y autoridades educativas. Mario Castro, representante regional del Instituto de Estudios Digitales del Estado de Puebla Campus Atempan, orgulloso de esta nueva generación que entregan a la sociedad, dijo que esta se caracterizó por la constante preparación y actualización en temas importantes para el desarrollo de su profesión. Bueno, es una generación mayormente preparada, son generaciones que han estado constantemente preparándose académicamente y también de manera extracurricular, hemos realizado, como ustedes nos acompañaron, un congreso en Derecho, han estado en su tiempo como estudiantes participando y capacitándose con gente del Ministerio Público, tanto estatal como federal, han estado acerca también hablando de la nueva reforma del nuevo sistema penal acusatorio y bueno, pues ofrecemos a la ciudadanía gente mayormente preparada, gente que pueda salir a la calle y buscar un empleo con toda la confianza de que los respalda un título y de que los va a respaldar una universidad que cada vez, gracias a los alumnos, a los padres de familia, a los asesores, pues bueno, cada vez está creciendo más y tiene mayor presencia en la región. A dos años y ocho meses en el campus Atempan, Castro Jiménez dijo que el crecimiento que ha logrado con apoyo de los miembros del instituto a favor de los estudiantes ha sido satisfactorio, sin embargo aún tiene proyectos importantes para el siguiente ciclo escolar en varios aspectos de mejora en la institución y desarrollo de los estudiantes, logrando que sea una primera opción para muchos egresados de bachillerato o trabajadores que eligen continuar con su preparación de calidad, por lo que invitó a integrarse a esta casa de estudios. Los requisitos son muy claros, es tener el bachillerato ya concluido con su certificado legalizado, la CURP, lo que antes era el IFE o al Día de Olline, si no la tienen, pues bueno, se les da una tolerancia, también el acta de nacimiento y bueno, esos son los cuatro requisitos indispensables. Tenemos nuestras preinscripciones en julio, las inscripciones oficiales en agosto para arrancar a principios de septiembre y recibir, estamos convencidos con esta promoción que vamos a hacer a más de 300 jóvenes nuevos en nuestro plantel. La meta es llegar a tener una comunidad estudiantil de 700 alumnos para este próximo ciclo escolar. El 9 de junio inicia oficialmente la promoción y difusión del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla antes unides, sin embargo, los interesados ya pueden acudir a su domicilio conocido en Atempan para que conozcan la forma de trabajo, las instalaciones y a la plantilla docente y puedan disipar sus dudas sobre esta universidad que ofrece importantes universidades para quienes eligen continuar sus estudios profesionales, siendo Mario Castro quien enviara una felicitación a los recién graduados por el logro tan importante en sus vidas. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.